Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión veremos cómo colocar un logo en tus vídeos de Bandicam. Entra en vídeo, configuración y aquí selecciona el logo. Marca la casilla y agrega el archivo. Te recomiendo un tamaño de 100 por 100 píxeles y que sea sin fondo. Para convertirla imagen transparente o png te recomiendo usar remove.vg y para reducir el tamaño befunky.com Música 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 En este recuadro seleccionan la posición donde aparece el logo. Te recomiendo colocarlo en la esquina, en lo personal me parece que es menos invasivo. Música También te quiero comentar que el logo seguirá apareciendo en todos los vídeos, al menos que desmarques esta casilla. Para desactivar el logo, abre de nuevo Bandicam, selecciona video, configuración, logo y desmarca la casilla. Música 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 Música